Este es un gobierno democrático. Este es un gobierno que respeta y tolera las voces críticas. Nadie puede señalar o advertir que este gobierno no haya tolerado que la crítica enriquece el actuar del gobierno. Por eso somos un gobierno que condenamos de manera categórica cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona. Todo el equipamiento, toda la tecnología que efectivamente tiene el gobierno y que ha adquirido es para mantener la seguridad interna del país, es para combatir al crimen organizado, es para generar condiciones de seguridad para los mexicanos. Resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía. Nada más falso que eso. Porque ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionario. Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados, yo mismo como presidente de la República. Pero nada más falso y nada más fácil que señalar a un gobierno que se dedique a esta actividad.